Cuando dejaste tu cuartel te viste un trabo o dos No te acordaste en Uruguay pero él se acuerda de vos Volamos a Colonia en un avión militar La noche que olvidaste yo no puedo olvidar Dijiste que eso era genial y aunque no fuera verdad Hasta la muerte guardaré esta libreta noción Yo era una enfermera y vos eras un gran general La noche que olvidaste yo no puedo olvidar No hubo promesas de amor ni siquiera una flor Te quedaste con tu mujer y yo con Carlos Unión Solo con Carlos Unión Dijiste que nadie me quiere y yo querés apostar La noche que olvidaste yo no puedo olvidar La noche que olvidaste yo no puedo olvidar La noche que olvidaste yo no puedo olvidar